Respaldo Efectivo SRL Préstamos en Efectivo Resolución Inmediata 20 años concretando sueños RespaldoEfectivo arroba gmail.com Avenida 17, número 294, entre 12 y 14 Teléfonos 02324-434-005 y 425-870 Muy bien, y seguimos compartiendo más información Y bueno, como cada semana La gran presencia en nuestros estudios De la doctora Carolina Bessia ¿Cómo le va? Muy buenas noches Muy bien, buenas noches ¿Cómo anda usted? Bien, bien, muy bien He visto que se viene con bibliografía Para hablar de literatura, no Me traje un libro, pero te voy a demostrar que lo leí Y que lo sé Ah, bien Porque vos sabés que lo que yo estudié Hoy ya no es Ha cambiado Sí, ha cambiado Entonces hay que perfeccionar Hay que capacitarse Exactamente A ver, nutrición en el deporte Nutrición en el deporte Esto imagino que tiene que ver con calorías, con desgaste Sí, sí, sí Lo que comemos no sale tan fácil Es más fácil engordar que adelgazar Sí Es muy fácil engordar Pero vos sabés que yo partiendo de la base Que ahora tengo un iPod, ¿no? Entonces salgo a caminar y quería ver cuánto gastaba No para bajar de peso Sino para saber cuándo vuelvo, cuántas calorías quemé Cómo y así no bajo de peso Esa es mi teoría, ¿no? Porque para tonificar y para aumentar la masa muscular Salgo a caminar una hora y diez No quemo ni una porción de pizza Bueno, menos mal Porque cuando vengo tengo que comer A ver No, no Eso que indica Que caminar no es tan productivo Si se quiere, como se dice Para adelgazar Es saludable Pero para quemar calorías busquen otra alternativa ¿Por qué? Porque te cuento que doscientas noventa calorías Se dice que hay que caminar diez mil pasos al día Para mantenerse en el peso Para bajar muchísimo más Entonces exactamente una hora y diez Son diez mil pasos No hay que comer una hora y diez seguidas No cualquiera lo hace No es tan fácil No es tan fácil, exactamente Porque la gente te pregunta ¿Qué hago? Yo camino, sí Voy a hacer un mandadito Eso es movimiento No es gasto calórico Ahora, hay deportes Ahí sí hay deportes Que se consumen más calorías Totalmente Que caminar Totalmente Ya correr asume Sube al doble El gasto calórico Correr es el doble Que caminar Entonces correr Caminar una hora Una porción de pizza Correr una hora Dos porciones de pizza Ahora, ¿qué difícil esto? Porque no todas las personas Tienen la posibilidad De hacer otro tipo De disciplina deportiva Vos sabés que Sobre todo la gente grande Y por eso Cada vez Puedes decir Ay no, por la edad Sí, por la edad Les contesto que se mueven menos A medida que pasa la edad Uno se mueve menos Pero no es porque El metabolismo O su cuerpo Los traiciona Es que uno todavía No hizo el cálculo De lo que comió Y de lo que puede llegar a gastar Por ejemplo Una hora de tenis Son casi 500 calorías Tenis, vole Fútbol 500 calorías Son dos porciones De pizzas largas Bien Bien Pero dos porciones De pizzas de más De lo que yo comí En esta semana Y una hora Quema un alfajor Estoy pensando Que se le complica más A las mujeres Que a los hombres Entonces Sí, porque el hombre Tiene más masa muscular Ajá Y vos sabés que Yo no lo sabía Que lo leí en este libro Que el gasto de calorías Es de acuerdo al peso De cada persona Ejemplo Una persona Que pesa 60 kilos Gasta La mitad De la persona Que pesa 90 90 70 Y eso ¿Qué significa? ¿Y qué hay que modificar? Vos sabés que Hay que tomar más conciencia De lo que uno come La verdad Y más Por eso Siempre soy re light No, no importa Hay que comer Hay que comer lo que uno pueda Lo menos posible Se acerca a una etapa Que es difícil Diciembre es un mes Muy difícil Diciembre y enero también Porque la gente Se va de vacaciones Es el mes más lindo Porque vos de vacaciones Te vas con tu familia Te vas con un amigo Acá Hay mucha gente Que anda contenta Hay mucha gente Que festeja Te reunís con mucha gente Tenés muchos eventos Y uno come más Y uno come más Y las calorías Que uno come No sé si las termina De gastar en vacaciones Porque en vacaciones Después no tiene ganas Uno espera Todo el año diciembre ¿Y qué pasa? En vacaciones Puedes algo a caminar Yo les pregunto ¿Y caminaste algún día? No Es difícil Mucho calor Algunos Sí Tenés ganas De disfrutar otras cosas Y no Estar obligado A hacer Lo que hiciste Todo el año O que no pudiste Lo que no hicieron Hasta ahora No sé si lo vas a hacer Ahora Esto marca De alguna manera También para decirle a la gente Lo bueno que es Hacer Otro tipo de disciplina deportiva No solamente No alcanza con caminar Yo lo que ¿Qué puedo hacer Desde mi lado A una persona Que está quieta? Yo le doy Muchas veces Pero por ejemplo Claro No puedo caminar No puedo salir a correr Las piernas no me dan El peso me molesta Pero no No estoy acostumbrada A comer No quiero comer Yo como dos veces al día Y listo Bueno Hacé algo O sea Si no estás acostumbrado O acostumbrada A comer más seguido Empezá a comer más seguido Porque hay miles de cosas En la balanza Que no ponés a favor Exactamente O sea No, no, no Yo no estoy acostumbrado A desayunar No, no, no A media mañana No como nada Bueno, pará Bueno Listo Estás perdido No estás perdido Entendés que algo Tenés que cambiar Porque no sale Lo que comemos No sale tan fácil Carolina Nosotros Cada vez que tenemos La oportunidad de charlar Siempre hacemos hincapié En el tema de la obesidad Porque sabemos que Genera muchos trastornos A la salud De las personas Uno vive menos Es fundamental Eso creo que Es una síntesis Me dan lástima Yo te juro A veces lo veo Por favor ¿Qué querés? Decime Decime que puedo hacer Lo mínimo Por ejemplo Comer Un café con leche A la mañana Una leche Un yogur No, la leche no me gusta Bueno, vemos Una fruta Después a media mañana Por ahí te comés Las galletitas Que no comiste En el desayuno Después el almuerzo Separar Del desayuno Y la merienda Las harinas Las galletitas Las comés Aparte con mate Pero primero Tomás la leche O el yogur Dale al cuerpo Lo que necesita No, vos es que no me gusta Ay, no me siento cómoda Comiendo así Y bueno Si me acortás mucho El camino Y no sé si te voy a poder Ayudar tanto Exactamente Y bueno Y por ahí también La merienda Tomar algo Tengo calor para el café con leche Bueno, te lo perdono Pero tomate un squig frío Si puede ser Chocolatada Chocolatada Comprada Cualquier alternativa Pero necesito calcio Dos veces al día Fruta separada Del almuerzo Y la cena No, yo estoy acostumbrada No, después del almuerzo Lo necesito Bueno Inténtenlo Porque si empiezan A comer más seguido Por ahí empiezan A gastar más De lo que comen Y estas fiestas No son tan calóricas Bueno La semana que viene Vamos a hablar de Vamos a estar en la prueba No hay otro tema La semana que viene Exactamente Las calorías Fijales A ver que es lo que se puede comer Sobre todo Aquellos que están Un poquito excedidos en el peso A ver si lo ayudamos O si se enganchan con algo Para este fin de año Lo que no hicieron en el año Hoy pueden Muchas gracias Como siempre Gracias Hacemos una pausa Ya venimos This is our fate I'm your Oh